¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Cuando anda ausente! ¡Muy lejos ya de su patria! ¡Mayormente sí se acuerda de sus padres y su cheta! ¡Ay, qué destino! ¡Para ponerme a llorar! ¡Pasó del norte! ¡Qué lejos te vas quedando! ¡Tus divisiones de mí se están alejando! Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando ¡Ay, qué destino! ¡Para ponerme a llorar! ¡Pasó del norte! ¡Qué lejos te vas quedando! ¡Tus divisiones de mí se están alejando! Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando ¡Ay, qué destino! ¡Ay, qué destino! ¡Para ponerme a llorar! ¿Para la tuya?